Te busqué en el infinito Y en las huellas de tus labios En uno de tus tirarrillos Esperando hasta alcanzar Y tú me vas echando el olvido Que la suerte se me escapa como sos mío Y tú me vas en las manos Y la vida se me rompe en tu peda Y yo me apelé por ti Sabiendo que lo nuestro tiene algún remedio Yo no por ti Y debo en ti pensando todo el día Deja ya la rebeldía Llora que llora y la cama sigue vacía Tú eres mi alegría Vivo en la dormida Por ti yo vivía sin ni yo nada sería Y de repente a ver conmigo un poco Que me vuelvo yo loco, loco Porque ya no tengo tu piel Lo que no fui bien Y ahora vivo con un problema De tenerte tan lejos Y tú me has llenado el vacío En un rincón donde tu boca fue mi alivio Y tú te me vas de las manos Y la vida se me rompe en el verano Y yo lloro por ti No puedo seguir despertando aquí Desde el cuarto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando aquí Desde el cuarto solo Si no te tengo lloro Y si no encuentro una salida Con la única forma de curar estas heridas Y yo lloro por ti Y yo lloro por ti Es que no hay forma de olvidarme de tus besos Lloro por ti Que no debo de pensar cuando te quiero Lloro por ti Lloro por ti El tujo dinámico Enrique Iglesias Víctor Nassi Nesti Sencillo El profesor Gómez Sobre un llave No puedo seguir Despertando aquí Desde el cuarto solo Si no te tengo lloro No puedo seguir Despertando aquí Desde el cuarto solo Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro Si no te tengo lloro No te tengo lloro Si no te tengo lloro Pero pasning el puro Si no te tengo lloro No te tengo lloro Marianas Es fanático Sí mon Trends Se lloro Si no te tengo lloro No teíz roto Me lo siento No temaro